hola amigos bienvenidos a un club de dibujos artetoon donde aprenderán a dibujar todas sus caricaturas anime y todos sus dibujos de una forma fácil rápida y sencilla en esta oportunidad vamos a dibujar a gastri de pokemon y sin más que decir empecemos lo primero que vamos a hacer es una línea recta pero con cierta angulación vamos a hacer la línea recta así ok luego de esa línea recta vamos a pasarle una media circunferencia vamos a hacer este sería el ojo de nuestro pokemon aquí le vamos a hacer la parte de adentro aquí le hacemos una una muesca de su cara y de este lado vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una línea curva digo una línea recta con cierta angulación y aquí vamos a hacer una media circunferencia como lo hicimos de este lado ok así y aquí le hacemos su ojito pequeñito aquí abajito tiene una una rayita y aquí vamos a hacer una línea que salga desde el medio de su ojo de este ojo hasta un poquito más del medio de este ojo que hicimos acá y la línea va a ser un poco curva aunque va a ser la parte superior de su boca bueno vamos a hacer una línea calmado y ya tenemos la línea hecha abajo de esa línea vamos a hacer sus colmillos ok y por último vamos a hacer una línea curva más abajo que sería el resto de su boca así así acá y la terminamos aquí ahora lo que nos quedaría sería hacer un círculo en toda su cara que saldrá aproximadamente del ojo pasará bajo de su boca y pasará un poquito aquí a donde dejamos esta línea aquí, bueno vamos a hacerlo, vamos a hacerlo tranquilo, así, acá, para tratar de que salga, de que salga lo más circular que podamos, ok, pasamos por ahí, y acá, no lo vamos a sacar de aquí, sino un poco más abajo, de donde dejamos el ojito, sino por aquí, y vamos a llegar aquí, y vamos a simular más o menos como va a ser, y hacemos nuestra raya, acá, ya tenemos el cuerpo de este raya, ya tenemos el Pokémon, ahora nos faltaría, este, como su, su espíritu, su alma, que él tiene alrededor de su cuerpo, bueno, vamos a empezar por aquí, y hacemos así, como forma, como forma de, 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 de que, como un fantasma, realmente este es un Pokémon tipo fantasma, así, acá, nos vamos así, con líneas muy irregulares, así, acá, por aquí le hacemos un detallito, y por aquí otro detallito, aquí otro más, ahora vamos a subrayar todas estas líneas irregulares que hicimos, para terminar el dibujo, y listo, tenemos al Pokémon totalmente hecho, si te gustó, por favor regálame un like, suscríbete, y cuando te vayas a suscribir, acuérdate de darle a la campanita para ver todo nuestro video, nuestros videos nuevos, espero te guste, para cualquier pedido, duda o sugerencia, hazlo en la cajita de comentarios, nos vemos, chao chao.